Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de La Tertulia hoy jueves. Saludos para Carlos Ramela, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Rodolfo Saldain, que vuelve a acompañarnos como invitado. Buen día. Y dejo el saludo también para Oscar Sarlo, que se incorpora en cualquier momento. ¿Cómo está Oenir Sartú? Nos preguntaban hoy temprano algunos oyentes. ¿Está evolucionando bien de su siniestro de tránsito, el que lo tuvo como víctima el viernes pasado? En todo caso, después, un poco más tarde, les damos la información más actualizada. Nosotros le mandamos un gran abrazo. Sí, por supuesto. Ya hemos hablado con él, ya le hemos transmitido directamente la solidaridad, pero no viene mal hacerlo también por radio. Vamos al primero de nuestros temas. En Televisión Digital Comercial en Montevideo, los dos canales previstos para nuevos operadores fueron asignados ayer al Consorcio Giro y a Sao Mil, sociedad anónima vinculada con BTV. En una conferencia de prensa en la que no participó el presidente de la República, José Mujica, el ministro de Industria, Roberto Kramerman, anunció que el proyecto presentado por las cooperativas La Diaria y Demos fundamentó adecuadamente su capacidad económica y, por lo tanto, retomó el lugar, el primer lugar que había sugerido la Comisión Honoraria Asesora Independiente. El consorcio Giro, a través de los elementos presentados y el análisis que se ha realizado. Y habiendo sido uno de los dos proyectos comunicacionales mejor evaluados, y esto es un hecho importante, retoma su posición y entonces se toma la definición de acompañar, junto a los tres canales existentes, los dos nuevos canales en estas empresas que hemos comentado. Antes de conocerse la decisión que corrige lo que había sido el proyecto de resolución conocido el mes pasado, hubo una carta que el consorcio PopTV dio a conocer, que dirigió al Ministerio de Industria, Energía y Minería, anunciando que prevén iniciar acciones legales contra el Estado a partir de distintas irregularidades y violaciones al pliego en las que habría incurrido el proyecto del consorcio Giro. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación de la que hablamos tanto en las últimas semanas? Horrible. Saldain dice horrible. Carlos. No, sí, yo creo que este va a quedar inscripto como un nuevo gran papelón del gobierno del señor José Mujica, ¿no? Yo no tengo elementos para decir si la decisión que se toma finalmente es la correcta desde el punto de vista técnico. Obviamente no conozco las ofertas, no conozco lo que cada uno ofreció. Sí tengo claro que estábamos dentro de un proceso que como tal tenía sus etapas formales y sus objetivos y que debía regirse por las formas institucionales adecuadas y correctas para asegurar las transparencias que tanto proclamaba la izquierda que se iba a dar. Y esto reitero, más allá del resultado, una vez más lo digo, porque no sé si la diaria tenía que ganar o no, eso está para mí ya al margen en este momento, esto termina en un gran papelón para mí por dos grandes cosas. Primero, por una intervención extemporánea y fuera de tono de Mujica, porque en pleno proceso, cuando lo que había era únicamente una recomendación del Ministerio de la Urseca, que le daba el segundo lugar al consorcio Pop TV y por lo tanto quedaba la diaria afuera, pero donde quedaba todavía la instancia de la vista que para algo existe, que es para que la empresa que queda afuera o las perjudicadas presentes, de sus descargos, y eventualmente haya formalmente un nuevo análisis de la situación, Mujica sale con ese tono informal y poco institucional de siempre, desde Nueva York, con esa incontinencia verbal que lo caracteriza, a decir cosas que no debió decir. Hoy hace autocrítica, ¿no? En búsqueda dice, cometí un error, hablé sin saber los detalles, cuando hablé tenía sólo los titulares. Por supuesto que viene bien el conocimiento del error, pero no es la primera vez que le pasa y ya lo debería aprender. Es habitual ese tipo de errores en él. En ese momento, él estaba haciéndole un mal terrible, no sólo la imagen de Mujica, que la imagen del presidente de todos, a las formas institucionales adecuadas y a la transparencia del proceso, porque él hablaba, y además hablaba de una forma que está hablando hace mucho tiempo y que es muy peligrosa, siempre con el que yo le voy a dar, yo le voy a hacer. O sea, ya no es un gobierno, ya es un personalismo el señor Mujica. Hablaba en medio de un proceso, cuando faltaban los descargos de la diaria. Ayer vimos a estos dos pobres hombres, ministro y subsecretario, explicando que los descargos de la diaria aclararon la oferta y leyeron la razón, pero Mujica ya antes dijo, no se la voy a dar porque sería como levantar el centro e ir a cabecear la mar en coche y la mar en coche. Habló de un préstamo de 400 mil dólares, que eran 40, o sea, una serie de disparates, reitero, en un estilo además muy poco propio para un presidente de la República. Ese es uno de los elementos que abona el papelón. El otro es la intervención de la gente, sus comisarios políticos de la OPP, Frugoni y el Bonomo, que salen a actuar públicamente, pero no salen a actuar proclamando, por lo menos según dice la prensa en estos días, la transparencia del proceso y demás, y demás. Sino salen a actuar con algunas intervenciones que, hay que decirlo con mucho cuidado, pero hay que decirlo, no solamente afecta la transparencia del proceso y la seriedad del proceso, sino que podrían incluso estar dando a entender que hay la existencia de algún eventual delito penal. Tú estás hablando de la crónica que aparece hoy en El País. Allí se dan detalles de lo que fue la reunión el miércoles 2 de octubre a la hora 11 en Torre Ejecutiva. El asesor presidencial Pedro Bonomo y el director de la OPP, Gabriel Frugoni, recibieron a los responsables de Pop TV, Pablo Arriola y Julio Wallman, a quienes habían citado el día anterior. Dice esta crónica, les plantearon que había que tratar de compartir con la diaria el canal que se adjudicaría Pop TV porque ellos impulsan el proyecto del diario, dijeron diversas fuentes consultadas por El País. Dice la crónica además que Bonomo y Frugoni dijeron que hablaban en nombre del presidente Mujica al hacer el planteo y que había que buscar una solución para que la diaria contara por lo menos con una de las dos señales del canal de Pop TV. De lo contrario, el proceso podía echarse para atrás, agregaron las fuentes. Vamos a aclarar que yo tengo del punto de vista personal el mejor de los conceptos de Frugoni y de Bonomo, a quien conocí hace 30 años casi cuando trabajaba en la comisión del Puente Buenos Aires-Colonia con el ingeniero Cerrato. Pero quizás sin darse cuenta, quizás como le pasó a Lorenzo y a Caloria en el tema Pluna que le hacen un mandado a Mujica y quedan pegados y están hoy en el medio de un expediente penal, estas dos personas, si es verdad lo que dicen estos medios, que si no sería muy conveniente que salieron a desmentirlo en forma inmediata, intervienen en el tema diciendo que impulsan el proyecto, o sea que se estaría dando el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 155 bis, 158 bis del Código Penal. Pero después también le dicen que les conviene compartir los canales, porque si no todo puede irse para atrás, o sea que estarían ocurriendo eventualmente en lo que es la violencia privada, o sea, amenazando con un castigo para que algo no se haga. O sea, ¿quisieron cometer un delito? Yo no creo, pero cuando uno actúa fuera de las formas, cuando uno se compra la película que lo político está así bajo jurídico, cuando uno se cree que es el dueño de la verdad y vive en el reino de la impunidad, como vive esta gente hoy pensando que todo lo pueden hacer porque Mujica dice que hay que hacerlo, se corren estos peligros. Y entonces esto que podía ser un proceso, sería transparente, termina un papelón. Esteban, hace pocos días hablábamos contigo a propósito del comunicado del Frente Libre Sereñi en el que se solicitaba suspender, dejar sin efecto este proceso, que las adjudicaciones quedaran para el próximo periodo de gobierno. Bueno, ahora que salió esta resolución... Yo lo que hubiera querido hoy es hacer autocrítica, de corazón, desde el fondo de mi corazón y de mi estómago frente a Plita, digo que ojalá yo hoy estuviera haciendo autocrítica y hubiera terminado el proceso de la mejor manera posible, de acuerdo a cosas nuevas que se plantearon originalmente, que era transparencia, que era eliminar el dedazo para designar los canales, que era todo lo que la izquierda peleó durante decenas, desde que yo me conozco. Que, por otro lado, no es un mérito de la izquierda que hoy se reclame eso, es que la sociedad uruguaya ha cambiado, ha cambiado. Es decir, la gente no protesta, digamos, protestaría a grito pelado si no pasara eso, y está pasando eso hoy en las redes sociales, en la prensa, en la prensa de izquierda. Es decir, ese cambio tiene ese significado, no es simplemente, es un cambio cultural positivo que se ha dado en la sociedad uruguaya. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos enteramos de este proceso. Y yo quiero decir que uno de los peligros de todo esto es que queda todo como un conjunto de detalles desilvanados y mal manejados. No, eso es una visión, yo no la acepto. Acá hay una cosa más de fondo. Si hay algo que tenemos que hacernos autocrítica en el Frente de Libersegui, es no haber salido antes, lo acepto, lo asumo, es no haber salido antes. No, no haber salido públicamente, porque nos enteramos de la entrega del canal de la misma manera que todos los ciudadanos. El vicepresidente de la República, y lo digo con toda la responsabilidad, se enteró de la entrega de los canales por las mismas vías que se enteran todos. Está bien, cada uno elige, ¿no? Absolutamente, no era ninguna obligación institucional. ¿Tú estás hablando del momento en que sale el proyecto de resolución? ¿O de ayer cuando salió la resolución? No, no, todo el periodo, ¿está? Y lo de ayer. Pero bueno, eso es un problema de estilos, de criterios. Pero yo quiero plantear otra cosa. Estamos terminando discutiendo de dos aspectos que para la izquierda, supuestamente, son de segunda importancia. En primer lugar, estamos discutiendo sobre un canal, y los otros cuatro pasan expeditos, sin que se discuta nada, y eso viene pasando desde el principio. Los tres primeros canales, el sistema oligopólico, etcétera, que para algún delicado compañero que le gusta el estilo, le digo que si alguien quiere trabajar para la campaña electoral, no se tira contra los tres canales. Así que nosotros lo hacemos sabiendo que arriesgamos, y lo firmamos, no somos la familia fuente. ¿Está saludiendo a críticas que el Frente Libre Sereñi recibió, suponiendo que usted estaba, de algún modo, propiciando la cancelación del proceso para beneficiar a los canales ya establecidos? ¿Te sientes víctima de los canales privados? No, han cambiado mucho. No es lo que se ve. No, no, han cambiado mucho. Los canales privados han cambiado mucho, pero hay una cosa. Los canales privados, yo no digo de excluirlo, pero ¿por qué por menos no presentaron un plan? ¿Y te olvidas del canal del PIT-CNT? No, no, eso estoy de acuerdo. Pero déjeme tener un plan. La evaluación de víctimas no sienta un frentista. Esteban termina su intervención porque él iba a manejar dos temas que decía que son los que se están discutiendo y que quizás no son los fundamentales. Primero que lo que estaba en discusión no eran dos canales, eran cinco canales. Y los canales tenían perfectamente la necesidad y la posibilidad de presentarse. Si se le quería dar un puntaje especial, se le daba un puntaje especial. Pero impusieron condiciones los canales. Está planteado en todos lados. Hoy lo acabo de leer en un editorial de voces. Pero está en todos lados eso. Entonces, primero el hecho de que son cinco. De que esos cinco ahora quedaron en que son dos. No, y en realidad quedaron que es uno. Esta es la guerra de los pobres. A mí, que sea una cooperativa, que vengo del mundo de las cooperativas, yo trabajé de los 52 años de mi vida, 40 en cooperativas, tanto en CODARBI como en IPS. ¿Cómo se hace? Sí, 52 años de trabajo que tengo. 52 años de trabajo que tengo, tengo la mayoría en el mundo cooperativo. Pero que te quiero decir, eso no impide plantear que esa no era solo la discusión. Y acá entra un aspecto fundamental, BTV. BTV estaba como designado por el Olimpo. Es decir, BTV no estaba en discusión. ¿Por qué no estaba en discusión? Porque el debate terminó siendo, y esta es la segunda razón, un debate sobre plata. Terminó siendo, cuando estamos hablando de la batalla cultural, cuando estamos hablando de temas tan importantes para la izquierda como la democratización de la información, cuando estamos hablando de todos esos temas, hoy, en las entrevistas, en el debate que se está dando en todos lados, ¿de qué estamos hablando? De plata. De plata. Bueno, pero tú hablas de BTV, nadie discute lo de BTV. El informe de la CHAI, y la Comisión Honoraria Asesor Independiente, colocaba a BTV en el segundo lugar. O sea que entraba, BTV entraba. El informe de la CHAI, vamos a decir las cosas como son, el informe de la CHAI, te quiero terminar con esto de BTV. El informe de la CHAI, fue usado, a ver, como una vaga referencia, vamos a entendernos claros, como una vaga referencia. Entonces, el problema este de BTV es, que hay tantos elementos en juego, o incluso en la prensa actual, donde yo me pregunto, nosotros, la izquierda, ¿qué tenemos de especial con BTV? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No tenemos nada en contra, porque no hay ninguna posición de la izquierda orgánica en contra, pero nada a favor. Y entonces yo lo que no entiendo, es porque, en lugar de una discusión sobre los contenidos, sobre los proyectos de comunicación, sobre lo que presentaban los tres canales, o los seis canales que se presentaron, o los nueve canales que se presentaron, terminamos discutiendo sobre plata. Es decir, una izquierda que proclama que el mercantilismo y el consumismo es absolutamente una cosa negativa, el factor determinante de esto, es eso. Cuando tú decís que, con respecto a Paco Casal y BTV, hay otros factores, o puede haber otros factores, ¿cuándo aludís a lo que está en búsqueda y en tapa hoy? Sí, me entero de eso, como un tema que, bueno, en algún momento lo tenemos que discutir. Dice que el gobierno busca una salida al litigio con Paco Casal ante el riesgo de enfrentar una demanda millonaria. Es el litigio que mantiene la DGI con Casal. Bueno, al gobierno supongo que le debe preocupar tanto la demanda millonaria de Paco Casal como la demanda millonaria que se viene ahora por varios de los participantes sobre la licitación de los canales. Quiero esperar que sea así. Estuvieron largas las dos intervenciones iniciales. Vamos a ver si los otros dos integrantes de la mesa pueden decir algo. Rodolfo Saldain. Yo no voy a hablar de dinero. Realmente creo que este no es un tema de dinero, creo que este es un tema de política y de buen gobierno o de mal gobierno. El jueves pasado nosotros tuvimos oportunidad de comentar acá este mismo tema y dijimos que ya no era posible una buena decisión. Que el gobierno iba a tener que optar entre la que valorara como menos mala. Y optó por la que valoró como menos mala. Decidió no comprar hacer lío político interno dentro del Frente. El Frente Libre Sereñi ya creo que queda satisfecho con esta decisión. No, nada, nada. Me parece que sí. ¿Te parece que de mi palabra se define que es satisfecho? Más o menos. Bueno, creo que está medio sordo. Porque atacaste para otro lado, no para el lado de la decisión que toma el gobierno. Claro, estoy en contra. Ya no era posible, Elixio. Es decir, realmente el tema de la televisión digital se ha transformado propiamente en un tema digital. A dedo. Resuelto a dedo y al grito de la tribuna. Es decir, el gobierno ha demostrado, y particularmente el Poder Ejecutivo, y particularmente la Presidencia de la República, tener una rara virtud. No poder tomar ninguna decisión de manera prolija. Es un ejemplo de lo contrario del concepto de gobernanza que lleva dos décadas de desarrollo en el mundo y que se caracteriza por eficiencia, calidad, buena gestión. Es exactamente lo opuesto. Uruguay merece otra cosa. Fui breve. ¿Y Oscar Sarlo? Bueno, también. Muy bien, dice Carlos. Sobre todo porque fue breve. Así compensa. Compensa. Otras intervenciones. Los mensajes breves se escuchan mejor. ¿Y Oscar? A ver cómo vas a ser breve, largo. No, depende del foco que uno ponga, ¿verdad? Si lo miro a la distancia, yo diría, bueno, saldremos de este periodo mejor que antes. No tengo ninguna duda. El resultado es mejor. Sale más equilibrada la oferta de productos en TV. Porque, eso por un lado, el procedimiento no deja, efectivamente no va a dejar conforme a nadie porque no hay una cultura de, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, no hay una cultura de ser prolijo en ese sentido. Pero esto no quiere decir que ahora descubrimos lo digital, como decía recién el compañero. Yo supongo que esto siempre ha pasado. Esto muestra las debilidades de nuestra democracia, de nuestro sistema político, que es muy sensible a la presión de grupos que tienen un enorme poder, además un enorme poder transnacional. Entonces, sí, esto muestra las limitaciones, primero conceptuales que tiene la izquierda con el tema institucional, esto no es la primera vez que lo digo, siempre lo he dicho. Es una de las cosas que tenemos que aprender. Pero no es que antes haya sido súper transparente. Nunca se intentó siquiera ser transparente. Entonces, estamos aprendiendo todos, como democracia tenemos que aprender. Esto es un tropezón. Y el resultado, bueno, sí, si uno lo mira nada más que por lo que quedó, no es tan malo. Es malo un nuevo tropezón en materia institucional. Y lamentablemente, sí, no tenemos una estrategia para enfrentar el mercado, como decía Esteban. Todo está en función del mercado, los medios. Y el país no tiene una estrategia para compensar las reglas del mercado, que no siempre conducen a buenos resultados. Porque yo me pregunto, tanta exigencia con algún canal, una propuesta para que fuera sustentable. ¿Y qué pasa con estos canales a quienes ni se les evalúa, y que sabemos que no ofrecen producto durante todas las 24 horas, no son capaces de solventar un producto durante 24 horas, y después de las 0 horas, rematan al mejor postor, sea la porquería que sea, las horas con tal de sacar unos pesos para poder sobrevivir. Eso no tiene ningún peso en la hora de la decisión, no se tomó en cuenta. O sea, se dio de bueno lo que están haciendo, que no son sustentables. Y además, sabemos por experiencia, porque eso pasó bajo otros gobiernos, que estos tres canales, en realidad son un oligopolio. Y cuando se tuvieron que poner de acuerdo, se ponían de acuerdo. Qué bueno hubiera sido que se pusieran de acuerdo los tres, en tener dos, o tener una sola propuesta completa de 24 horas, dejar otra alternativa, y otra de espectáculo tan buena como la que estaba propuesta por Plop. Tenemos dos minutos antes de las noticias. A ver, ahora sí hay intervenciones breves para tener una segunda ronda. Yo creo que siempre que no puede explicar la izquierda estos papelones y estos desastres, buscan los cucos del pasado para ver si trasladan las responsabilidades. No voy a opinar sobre eso, pero le voy a corregir un error a Esteban. Los canales tuvieron que presentar su programación y su plan. El Poder Ejecutivo se los exigió. Lo que estaban liberados era disponerlo frente a la audiencia, pero tenían que presentarlo. El hecho de presentar o no, en todo el mundo no se presenta, porque se considera que no se puede medir un canal por lo que va a dar, porque eso sin meterse en el contenido de la propuesta, se está violando la libertad de expresión. Pero los canales lo presentaron. Lo otro que quiero señalar es que acá no triunfaron las transnacionales y el poder económico. El gobierno cuando empezó este proceso y el Frente Libre Serena y miró para el costado, los tres canales salieron con su preferencia y en ese momento no se quejó. Y hoy no triunfa el poder económico en la multinacional, hoy triunfa la ideología, hoy triunfa que Mujica, Bonomo y Frugoni quieren tener un medio de izquierda. O sea, digamos toda la verdad, no digamos que esto es la lucha de los pobres contra los ricos. Estos son unos tan pobres como otros, pero que son amigos políticos, ideológicamente son amigos del gobierno y tienen que ganar, esa es la verdad. Bueno, yo creo que este debate recién empieza, no es sobre un tema cualquiera, no es sobre un tema cualquiera, es un tema central de la batalla cultural y de una sociedad que no se siente para nada representada en el actual sistema de televisión, para nada, y no es un problema solo ideológico ni político, es un problema de sensibilidades, que es lo que ha determinado algunos cambios en los canales. Los canales descubrieron que existía el movimiento sindical. Antes echaban a un periodista porque cubría un hecho sindical, no hace mucho tiempo, después de la dictadura. Entonces, ha habido cambios, nadie propuso que fueran expulsados del templo porque no estaba planteado, no era correcto, pero había procedimientos que tenían que igualar a todos en las oportunidades. Y ese es el problema clave, igualar a todos en las oportunidades e igualarlo. Tanto desde el punto de vista de los contenidos, que no presentar un escrito diciendo lo que estás haciendo en este momento, donde presentan lo que dice Sarlo. De noche lo que ponen son esos mensajes que son repudiables, porque si tú ves, en realidad comercian lo peor, lo peor, y lo ponen para obtener recursos. Pero no es solamente eso, es lo que sale de esto. No es el mal manejo, no son funcionarios que se mueven por fuera de una institucionalidad, que es la que le da soporte a la democracia. Lo que sale de esto es, básicamente, que no hubo igualdad de oportunidades. Seguimos ahora. Y que la Chay, cuando hizo la elaboración, se movieron tanto las cosas, pero había cosas que estaban predeterminadas. Y yo me pregunto, esas cosas que estaban fijas, inamovibles, y todo el debate posterior que se dio, y yo estoy de acuerdo con Sarlo, lo que sale es un poco mejor. ¿Pues sabes qué es esto? Esto es la pérdida de una oportunidad histórica que la vamos a pagar durante 20 o 30 años. Sí, yo quiero hacer un comentario positivo de esto, no por el lado de la decisión del gobierno, sino por lo que ha sido al lado de la reacción ciudadana que uno percibe en las redes sociales, en los comentarios periodísticos. El uruguayo de la segunda década del siglo XXI no tolera este tipo de decisiones. No le gusta. No le hubiera tolerado de un partido histórico, de los de antes, ni lo tolera de este partido tradicional que gobierna hoy. Es decir, decididamente eso no le gusta. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo de lo que podrá, digamos, acá en adelante no repetirse, y esperemos que eso se logre con decisiones más sensatas que la que se ha tomado en todo este proceso. No esta última propiamente. Oscar. Me parece que siempre está bueno mirar para adelante y aprender de los errores que puede haberse cometido y entender que no se pueden cambiar políticas que discrepo con el otro Saldain, que no habían pasado antes, que ni siquiera se había intentado. Porque yo me pregunto, ¿cómo se dieron los canales anteriores? Y bueno, era a medida que caían, se armaba un lobby y salían. O sea que era mucho peor. O sea que está bien, miremos para adelante. No vamos a decir que porque antes se hacía mal, hay que seguir haciéndolo. Bueno, se intentó cambiar. La ciudadanía hoy cambió porque la ciudadanía aceptó antes todo ese estatus quo en materia de medios sin protestar. La izquierda era la única que protestaba. Los demás, nadie lo tenía planteado como un problema eso. La izquierda lo planteó. Cuando tiene que resolverlo, no lo resuelve tan prolijamente que hubiéramos querido. Y para el futuro hay que entender que las políticas públicas solo se cambian cuando hay consensos muy fuertes. No lo puede hacer un solo partido político eso. Gracias.